No hay nada que hacer No hay nada que hacer Corimiento no te desplacer Dominando las calles de la ciudad Corimiento ya no aguanto Buscando algo para detener No hay nada que hacer Corimiento no hay nada que hacer Corimiento no hay nada que hacer Corimiento no hay nada que hacer Caminando las bellas de la ciudad Pridiendo ya no aguantó Buscando algo para detener No tengo nada que hacer Por el viento no hay nada que hacer Por el viento hay que decir placer Por el viento no hay nada que hacer Por el viento hay que decir placer